A Torreón Venga desde Lerdo Ah, desde Lerdo Desde Lerdo ¿Y va hacia dónde? Allá termina en la carretera de Torreón de Camagón A Saltillo Ah, ok O sea, quien venga de Lerdo y no quiere estar a Torreón Se va por ahí ¿Y aquí a Saltillo cuánto es? Son dos horas y media Sí cantantes ahí está la peria ahí están las instalaciones de la peria antes era la peria del algodón ya ni hay algo